Un particular solicitó que se le proporcionara, uno, el nombre o razón social del proveedor, dos, el tipo de servicio o bien que se suministró, tres, el monto pagado por el bien o servicio que prestó, con relación al listado de los proveedores que suministraron los materiales y servicios que se usaron en la realización de las obras de infraestructura encargadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde Sedena fue la encargada de ejecutar las obras tras un convenio de colaboración institucional. Consideramos, obviamente, muy importante que, evidentemente, se pueda dar la información y ser transparente, pues, evidentemente, cuál es el monto que se hace, con qué proveedores, qué materiales, digamos, se adhieren, porque finalmente son recursos públicos de las dependencias con las que se han firmado estos convenios macro. El sentido, comisionadas y comisionados, que les propongo es modificar la respuesta emitida por la Sedena y ordenarle, uno, que turnen nuevamente la sustitución de información a la Dirección General de Administración y a la Dirección General de Ingenieros, para que, de manera fundada y motivada, informen las razones por las cuales no cuentan con la información. Dos, a través de su comité de transparencia, emita, en su caso, una reducción, donde conforme de manera fundada y motivada la inexistencia, señalando las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión de documentos que, por convenio, deberían tener en sus archivos.